Si alguien que llega a GeneoLinux nos pregunta qué es un entorno de escritorio y cuáles son los más famosos, seguramente las primeras dos respuestas van a ser KDE y Genome o Genome y KDE, eso porque son los más antiguos, son los primeros que aparecieron. Y concretamente todos conocemos a KDE Plasma que actualmente está en la versión 5 y ya está muy muy cerca de lanzar la versión 6, pero claro, como todo, si hay una versión 5 es porque antes hubo una versión 4 y antes de la versión 4 estuvo la legendaria versión 3. La versión 3 de KDE fue una versión muy muy querida y cuando pasó a la versión 4, el recuerdo que la comunidad no estaba muy contenta, no estaba muy contenta y ¿Qué pasó? Y bueno, pasó lo que permite el mundo de GeneoLinux, crearon un fork. ¿Qué es un fork? Es agarrar el código de todo el entorno, en este caso KDE 3, Plasma 3, y crearon a partir de esos códigos, de ese código abierto, crearon un nuevo entorno de escritorio basado en Plasma 3. Estamos hablando de Trinity. Trinity es un entorno que ya tiene bastantes años y una de las primeras distribuciones de GeneoLinux en adoptar Trinity como entorno de escritorio principal, como su buque insignia, es esta distro que vamos a ver hoy que se llama Q4OS. Un nombre un poco raro, Q4OS o sistema operativo Q4 y es una distro basada en Debian que el primer entorno y hasta el día de hoy lo sigue sosteniendo es Trinity. Así que vamos con la intro y arranquemos a verla. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este vídeo y como les dije en la intro, hoy vamos a ver a Q4OS que hace muy poquito lanzó su última versión. Para hacer una pequeña introducción, Q4OS en el año 2014 salió la primera versión, usaba el escritorio Trinity como les explicaba, un fork de Plasma 3. Y el último lanzamiento es la versión 5 o 5.2 concretamente llamada Aquarius. ¿Qué escritorio ofrece esta versión? Bueno, obviamente es una distribución de Linux basada en Debian pero con un enfoque en Qt. Que actualmente ofrece Plasma, KDE Plasma en la versión 5, en la última, y también la versión Trinity. Datito importante, según la web oficial para ejecutar Plasma exige un procesador de 1 GHz, exige 1 GB de RAM, nada más. Con lo cual, promete tener una versión bastante ligera de Plasma y un espacio en disco de 5 GB. Mientras que para ejecutar Trinity, todavía mucho menos, Trinity es un entorno muy liviano. Y según la página web, va a necesitar un procesador de mínimo de 350 MHz, una memoria RAM de 256 GB, nada, nada, y 3 GB de espacio en disco. Esta versión 5.2 ofrece un soporte de 5 años, lo cual se agradece, es un interesante soporte. Y la ISO, la imagen ISO de la versión con el escritorio Trinity, pesa solamente 1.1 GB. Así que, vamos a la pantalla y lo miramos. Muy bien amigos, aquí estamos con la pantalla, el menú de boteo de Q4OS, donde podemos probar en modo vivo el escritorio Trinity. Y, acá tenemos inclusive desde este mismo menú para elegir nuestro idioma. Vamos a tener que bajar, porque con la S no me lo lleva directamente. Vamos a poner español. Ahí está. Demora un poquito, hay que decirlo. Bien, nos aparece este mensaje de la legibilidad de los textos, para cambiar el escalado de la pantalla, que no lo vamos a hacer. Vamos directamente a poner lo que está, aplicamos. Bien, nos pregunta si queremos descargar los paquetes de idioma, le vamos a decir que sí. Bueno, está demorando un poquito, la conexión, si bien no es la mejor, tampoco es como para que demore tanto. Pero bueno, le daremos un tiempito más. Bueno, a ver, lo que fue el descargar los paquetes de idioma, la verdad es que demoró mucho para mi gusto. Pero bueno, lo terminó haciendo, en definitiva, cargó el escritorio Trinity con una muy linda musiquita, muy al estilo los 90, 2000, que todas las distribuciones y Windows y cualquier sistema operativo siempre tenía un sonido de bienvenida y un sonido de apagado. Esto es, como verán, un paradigma muy noventero, un paradigma, digamos, de la vieja escuela, que a mí me gusta, claro que a mí no me desagrada. Lo primero que vamos a hacer es instalar el sistema, después voy a cambiarle la resolución a la pantalla una vez que esté instalado, ¿sí? Vamos a cerrar acá y vamos a ir al instalador. Tiene unos bonitos efectos los íconos al abrirlos. Bueno, tiene esa estética de los 90, que a mí me gustaba mucho. Esto, como ven, es calamares. ¿Sí? Vamos a darle siguiente. Todo el mundo conoce este instalador, así que no nos vamos a demorar en mostrarlo, ¿sí? Lo voy a ir pasando y después nos vemos con el sistema. Ah, ah, a ver, esperen un segundo. Interesante. Tenemos para elegir acá qué tipo de escritorio queremos, ¿sí? Tenemos un perfil que se llama Q4S Desktop, recomendado para usuarios regulares. Este es un escritorio completo, ¿sí? Que viene con todos los programas instalados. El básico, que es para aquellos que prefieren customizar la instalación, ¿sí? Me pregunto si esto acá me está dando a elegir. Yo bajé la versión Trinity y lo que quiero probar es la versión Trinity. Después tenemos en vivo para seguir probando el sistema y el puro, que esto es solamente para expertos, donde básicamente no va a traer absolutamente nada y hay que setearlo todo por nuestra cuenta. Qué bueno que está esto, me gusta. Vamos a ir con el basic, o sea, porque no quiero... Ah, bueno, nos vamos con el desktop a ver qué selección de programas trae y demás. Yo normalmente instalaría lo más limpio posible y que cada uno elija que instalarle, ¿no? Bien, amigos, ya hemos instalado el sistema. Se ha reiniciado el equipo y aparece el gestor de sesiones de escritorio. El gestor que, obviamente, luce bastante, bastante antiguo, pero no está feo. Tiene este detalle con el relojito y buena información. Y aquí podemos poner si cambiamos de usuario, apagar el equipo, etc. Y acá tenemos el listado de usuarios. Obviamente, ahora hay uno solo. Vamos a iniciar. Lo mismo que recién, configurar el escalado. Y bueno, me pide nuevamente instalar los paquetes de idioma. Lo voy a... Nos vamos, como sé que demora, ya me pasó recién. Volvemos en un instante. Vamos a cortar acá y vuelvo enseguida. Bueno, muy, muy agradable este inicio. Muy agradable este inicio. Les cuento. Yo no tengo experiencia usando ni KDE 3 ni Trinity. Cuando existía KDE 3, yo era usuario de Genome 2. Y de ahí no me movía. Y así que hay muchas cosas que no tengo ni idea dónde están. Pero por lo que veo, bastante simple, ¿no? Vamos a ir al centro de control. Cuando se abre el centro de control, lo que se está abriendo es Conqueror. ¿Sí? Conqueror es como una herramienta, una navaja suiza. Conqueror es un gestor de archivos. Conqueror es un navegador web. Conqueror es la interfaz con la que acceder a todas las secciones del sistema. Como, por ejemplo, los ajustes. KDE, la verdad, que dejó de lado Conqueror. Quizás porque, ¿cuál es el problema de este tipo de herramientas? Que las tecnologías web avanzan a una velocidad. Y, obviamente, para mantener esa compatibilidad, por ejemplo, para que este programa sirva como gestor de archivos y además como navegador web, era un poco complicado. De hecho, hay páginas web que no se pueden ver en Conqueror directamente porque requieren tecnología que avanzó a otra velocidad. Pero era un proyecto más que interesante Conqueror. Y, bueno, en esa época, en esos años, Conqueror era, les diría, uno de los dominantes en el mundo de GeneoLinux. Porque cumplía muchas funciones. Me saco la bufanda porque me hizo calor. Vamos a ver dónde entramos acá para configurar la pantalla. En periféricos. Periféricos. ¿Dónde está? Acá está, pantalla. Son accesos directos, digamos, al programita, que en este caso es el módulo de control de Trinity Desktop. Vamos a poner nuestra resolución. Aplicamos. Y aceptamos. Como verán, vamos para arriba. Tiene un montón de opciones. ¿Sí? El centro de control. Pero ya lo vamos a ver enseguida eso. Bien. ¿Qué nos encontramos en Q4 OS? Es esta ventana de bienvenida. ¿Sí? Donde nos permite ejecutar nuevamente el Desktop Profiler. Que es para ir cambiando. Por ejemplo, si yo entré en la versión base y llegué y veo y no me gusta cómo está. Bueno, desde este programita puedo ejecutar y cambiar a la versión full, a la versión, bueno, etc. ¿Sí? Tenemos un acceso directo para instalar aplicaciones. Que se está cargando un software center. Bien. Está bueno. Tenemos para instalar aplicaciones directamente desde acá. Tiene 56 aplicaciones. O directamente abrir Synaptic. ¿Sí? Pero bueno, para instalar cositas rápidas está más que bien. Tenemos para instalar los códecs privativos. Se ve que no los instala por defecto. Para cambiar el escalado de la pantalla. Establecer un inicio de sesión automático. Y cambiar el menú inicio. Con la tecla Super abro el menú inicio. Que es un menú bien característico de lo que era KDE 3. Y bueno, en KDE 4 también conservó este formato, digamos. Por decirlo de alguna manera. Pero a ver, ¿qué otro menú tenemos? Tenemos el kickoff, que es de KDE 4. Ah, ahí está. Kickoff es el de KDE 4. Borobón es el que traía. Y el clásico que debe ser uno de cascadas. Ahí está. ¿Sí? Bueno, interesante. Vamos a dejar el clásico de KDE 3. Bueno, de Trinity en este caso. Y nos permite también poner, si queremos ponerlo por categoría. Para que aparezcan directamente. A ver. A ver, ahí está. Ahí está. Aparecen las categorías. Bueno. Esto es lo que nos ofrece la pantallita de inicio. Debería tener un botoncito para actualizar el sistema. Número 1. Está basado en Debian 12. Con lo cual. Digamos. No debe haber muchas actualizaciones para instalar. Pero seguramente hay alguna. La terminal que trae es la de console. Y algo que me llama la atención es que el tema de escritorio es Breeze. O sea, quiere decir que han adaptado el tema de KDE 5 a Trinity. Lo cual me parece genial porque le da un look muy lindo. ¿Qué tiene? Vamos a actualizarlo. Y mientras actualiza seguimos viendo. Hacemos un sudo apt update y sudo apt upgrade grion y griega para que le. Ahí está. Vamos a seguir mirando. Tenemos un panel en la parte inferior. Donde está el botón inicio. Tenemos el botón para mostrar el escritorio. Tenemos accesos directos a Conqueror. Que lo identifica como navegador web. Pero como les digo. Esto hace de todo. Aquí tenemos un widget. Donde nos muestra lo que. Digamos. Los dispositivos conectados. Que en este caso tiene. Está emulando un CD room. Así que lo muestra como un CD room. Acá tenemos el relojito. Con el calendario. Que algo curioso. Los widgets. Los trata como si fueran ventanas independientes. Por eso tiene el botón de cerrar. Y el botón de maximizar. Por si lo quieren ver así. Grande. Y tosco. Pero no. Yo lo voy a dejar así chiquitito. Pero tiene esa opción. Salvo el de volumen. Que el de volumen. No tiene. Lo toma como un. Lo que es. Que es un widget. ¿Sí? Tenemos el gestor de red. Un gestor. Bastante completito. Les diré. ¿Sí? Nos permite configurar las notificaciones. Etcétera. Y tenemos un. Un porta papeles. ¿Sí? El de KDE. Y la bandeja del sistema es colapsable. No sé si alcanzan a ver. Acá tiene una flechita. Tocamos ahí. Y aparecen otros iconos. En este caso. El de la distribución del teclado. Esto seguramente se le puede agregar. Configurar. Y. Bueno. Podemos poner el panel donde se nos dé la gana. Podemos configurar el tamaño. La altura. Podemos hacer de todo. ¿Sí? Podemos ocultar. Ocultar automáticamente. Permitir que otras ventanas lo tapen. Bueno. Podemos hacer un. Un montón de cosas. Estilo del menú. Acá podemos otra. Una vez volver a cambiar el menú. Bueno. Acá podemos editar. Las entradas del menú. Ya integrado. En. Trinity. Así era. En KDE 3. Así era en KDE 3. Muy completo. Y. Bueno. Tenemos acá. Lo que es la parte. De lo que es el manejo. Del. Del aspecto. En sí. Es muy lindo. KDE 3. A mí me gusta mucho. Y encima. Con este tema moderno. Que es Brice. De. De KDE 5. La verdad que. Está. Muy. Pero muy. Muy bonito. ¿Sí? Bueno. Acá podemos configurar todo. 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 Todo lo que. Este. Digamos. Tiene que ver. Por ejemplo. Si queremos que sea solo iconos. O iconos y texto. Etcétera. ¿Sí? Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y. A ver la terminal. Que les dije. Console. ¿Sí? Console. O sea. La terminal de KDE Plasma 5. Es la terminal que trae el escritorio Trinity. De nuevo tenemos como era muy común en esa época los iconos en el escritorio. ¿Sí? Tenemos los iconos. Y si yo abro mis documentos van a ver que se abre Conqueror. ¿Sí? Bueno. Obviamente no tengo documentos acá. Pero si les muestro acerca de Conqueror. ¿Lo ven? Usando Trinity versión 14.1.1. Vamos a abrir una terminal y veamos si tenemos el H-Top. Sí. Tenemos el H-Top. El sistema está trabajando con 440 megas. Súper liviano. Trinity súper liviano. Bueno. Miren el consumo del procesador. La verdad que. Está al nivel de LXQT. LXDE. Y particularmente me gusta mucho más esto. Que LXQT. Por ejemplo. Así que bastante bien el consumo. Bastante. Bastante bien el consumo. Veamos esta versión full. ¿Qué trae? Les cuento algo. La instalación duró mucho. Mucho. Pero ¿Por qué? Porque desde la versión que nosotros instalamos. Que es la versión como full. Todos los paquetes de aplicaciones los descargo. Todos. Entonces al no estar dentro de la imagen ISO y descargarlo. Bueno. También tengo que jugar con la velocidad de la conexión de aquí. Que por ahí no es de las mejores. Y demoró bastante. Eso se lo quería aclarar. Tenemos la suite de LibreOffice completa. Porque veo que puso hasta el programa de LibreOffice Math. De matemáticas. Tenemos. Vamos a ver si podemos abrir un poco esto. Ahí está. Entonces teníamos el Math de LibreOffice. En desarrollo. Editor de expresiones regulares. Que es un programita de KDE. Esto es un escritorio QTE. Así que vamos a encontrar con muchos programas de la suite de KDE. En gráficos. Como dije. Digicam. WemView. Color Paint. O sea. El escaneador KUKA. Capturador pantalla K-Snapshot. O sea. Esto es un. Es como tener. A nivel aplicaciones. Es como tener KDE. O sea. Simple. Internet. En Internet. Bueno. No trae K-Mail. No. Si lo trae. Trae dos. Bueno. Está Thunderbird. Y está K-Mail. Tenemos. Dos. O sea. Tenemos dos gestores de correos. Y dos navegadores web. Porque trae Conqueror. Que funciona. Entre comillas. Como navegador web. Porque. Les voy a mostrar ahora. Si yo quiero abrir YouTube con Conqueror. No lo voy a poder hacer. Se la voy a. Se lo voy a mostrar. Si queremos abrir YouTube. Va a ser imposible visualizar un video. Salvo que lo hayan mejorado algo. Y hayan tocado algo a nivel interno. Pero la verdad que no lo creo. De hecho. Miren. Página cargada. Y miren lo que cargó. Imposible. Ahora. Si abrimos DistroWatch. Que es una página. Que. Está escrita con tecnología antigua. Estoy seguro que la va a abrir sin ningún problema. Lento. ¿No? Esto. Es lento este navegador. Como patada de astronauta. Pero ahí está. Abrió DistroWatch. ¿Si? Por eso. Obviamente. No. No viene solo Conqueror. Sino que viene acompañado. En este caso. De. Chrome. Ahora. Perdón. Chromium. Me preguntan a mí. Yo. Directamente hubiese puesto Firefox. Me gusta más. Que Chromium. Pero bueno. No es un. Es un navegador. Interesante también. ¿Si? ¿Qué tenemos? Trae juegos. Debe tener toda la suite KDE. ¿Si? Por ejemplo. El K-Bounce. Trae el solitario. Y. Otro juego más de lógica. Que es el. Minas. El K-Mines. Bueno. Unos. Poquitos juegos. El multimedia. Trae el. No podría ser de otra forma. El reproductor. Más potente. Que vio todavía. Hasta el día de hoy. El mundo de Linux. Que es. Amarok. Amarok. Amarok es lo mejor que hay. ¿Si? Es una alegría. Ver que Amarok. Todavía sigue vivo. A ver. La realidad es que el proyecto KDE. Tenía como reproductor de música. A Amarok. Hasta que. Lo llevaron. Y lo llevaron. Y lo desplazaron. Digamos. En favor de Elisa. Elisa es un. Reproductor de música. Digamos. Mucho más moderno. Que tiene también algunas funciones. Que Amarok no tiene. Pero Amarok es. Digamos. Una cosa. Importantísima. De hecho. El fuerte de Amarok. Era. Gestionar. Grandísimas colecciones. De. MP3. En. En los 90. La música que nosotros teníamos. Era toda en MP3. Y había quien tenía. Gigas. Y gigas. Y gigas. De MP3. Y Amarok. Los movía. Con una. Velocidad. Y una. Calidad. Y una sutileza. En cambio. Otros reproductores. Cuando cargaban. Tardaban en abrir. Porque levantaban toda la. La colección. Hacer los cambios. Era. Era más. Digamos. Llevaba más tiempo. Amarok lo hacía todo rápido. Tenía esa. Esa potencia. Interna. Un buen motor. Así que esto tiene un asistente. De la primera ejecución. Esto. No estaba en mi época. Localizar la música. Si. Vamos a cancelar. Porque obviamente acá no tengo música. En multimedia. Entonces encontramos a Amarok. Encontramos a K3B. Para ripiar. CDs y DVDs. El mezclador. K-Mix. La herramienta de grabación. K-REC. Y el reproductor multimedia. VLC. Muy buena selección. En multimedia. En oficina. En oficina. Tenemos toda la suite. Digamos de KDE. Que viene con K-Mail. Con K-Organizer. Seguramente está. No. Solamente pusieron K-Organizer. Y no está por ejemplo. El gestor de contactos. Es una suite enorme. Si uno de la intala completa. Es enorme. La suite. De mensajería. Y de mails. De oficina. Que tiene KDE. Este tiene un visor de PDF. También. De la suite de KDE. Y tiene toda la suite completa. De libre office. Veamos que versión trae. Demoró un poquito en abrir. Pero ya está. Ahí lo abrió. Bueno. Tenemos la versión 7.4.5.1. Bien. Bien. Es la última. Última estable. Y. Muy linda. Está muy linda con el tema gris. También. Qué lindo que está este entorno. Me está gustando muchísimo. Veamos qué más tiene. Bueno. Herramientas de preferencias. La cámara. CDs de audio. Esto es muy clásico de KDE 3. Lo Trinity. Y. Ah. Y hay un. Look. Switcher. Veamos de qué se trata el. Look. Switcher. Cambiador de look. Bueno. A ver. Seguramente. Simplemente es para cambiar los temas. Tenemos el default. Que me hace acordar a KDE 4. No KDE 3. A ver. Lo apliquemos. Es decir. El default. Ah. Bien. Bien. Hay que salir y volver a entrar. ¿Sí? El default. Luce como. O intenta emular a KDE Plasma 5. ¿Ok? Y este me parece que trata de emular a KDE Plasma 4. Con el tema. Sí. Desde ya se los digo. Esto es para KDE Plasma. No. KDE Plasma 3. Esto es básicamente KDE Plasma 3. Con los mismos iconos que traía en ese momento. El mismo borde de ventana. Absolutamente. Todo. Acá estamos viendo KDE Plasma 3. Esto es como un viaje al pasado. ¿De acuerdo? Obviamente acá hay cosas que están mal configuradas. No sé si ven que no se ve. No se logran ver algunas de las opciones. Ahí. Punto en contra. Pero bueno. Debe ser bastante complicado. Emular con tecnologías nuevas. Por ejemplo. Esto. Para que se vea bien. El tema Brice. Y portar el tema Brice a esto. Hay que. Obviamente trabajar con librerías QT5. Y a su vez. Ya ahí se debe generar una cierta incompatibilidad. Con lo que era la QT3. ¿Sí? Así que esto está inviable. Miren. No se ve los números del calendario. No se ve los iconos. Bueno. Acá. Acá estamos mal. Y me cambió el menú. Ahora tendré que buscar donde estaba el look switcher. Vamos a tener que poner acá. Ahí está. Bueno. Para echar un vistazo de cómo era esto hace. No sé. 30 años. No 30. Estoy diciendo un poco exagerado. Hace 20 años. Está bien. Pero es. El sistema no es usable. Después tenemos. Bueno. Esto parece XP. Tenemos XP. Este también parece XP o algo así. Ah no. Este sí es el fondo de escritorio de KD4. A ver. Lo vamos a ver a todos. Porque me encanta. Y tenemos uno que parece Windows 2000. A ver. Vamos a ver este que parece XP. A ver. Cómo emula XP. Me rompió la parte gráfica. Me rompió la parte gráfica. Tuve que entrar manualmente. Se rompió el login. Ahora. Está bonito. Está bonito. Porque miren. Igual bueno. Acá por lo menos ya se ven las opciones. ¿Sí? Ya se ven las opciones que recién no las podíamos ver. A ver. Miren qué buenísimo. Que está muy lindo el wallpaper. Muy a lo XP. Con esos verde y celeste del cielo. Y miren cómo puso el panel. Con ese difuminado. Esa transparencia. Precioso. Está precioso. Bueno. El menú. Lookeado a lo XP. ¿Sí? Está bueno esto. Me trae recuerdos del pasado. Está lindo. Vamos a ir. Voy a pegar una última mirada. Porque yo. A ver. Cuando KD3 pasó. A Plasma 4. La verdad que se generó una controversia muy grande. Y hubo muchos detractores de KD4. Tenían razón en algo. KD4 era. Comía recursos. Mucho más. Que los que comía KD3. Pero yo era uno de los. Creo de los pocos que estaba enamorado de KD4. Porque tenía muchas opciones. Inclusive tenía una opción específica para netbooks. Una disposición y unos widgets específicos para netbooks. Para aprovechar todo. Toda la pantalla. Porque era muy pequeñita. Y eso me llevó a que lo utilicé a Plasma 4 muchísimo tiempo. Y eso me generó un cariño especial. Yo particularmente lo disfruté mucho a Plasma 4. Y de hecho el cambio a Plasma 5 tuvo cosas que digamos. Me dejaron con ganas de seguir viéndolas. Y que Plasma 5 la sacó. Como por ejemplo la disposición de netbooks. Lo cual es entendible. Porque cuando salió Plasma 5. Las netbooks ya no salían más. Ya no se fabricaban más. Vamos a ver. Espero que no me rompa la pantalla de login. Y me la rompió nomás. Si. Rompió la pantalla de login. Que triste. O sea este. Esto es por ahí. No es nada del otro mundo. Igual nos logueamos con nuestro usuario. Con nuestra contras. Perdón. Está el usuario logueado. Ponemos Start X. Y arranca el servidor gráfico nuevamente. Pero. Que pena. Bueno. Volvimos al tema original. Que es muy bonito. Me gusta muchísimo. Y en sistema. Tenemos. Bueno. Básicamente. Console. Dolph. Ah. Muy bien. Trae Dolph. Dolph. Miren. Trae Dolph. Es decir que. Bueno. Evidentemente. Están. Portando. Trinity. O mejor dicho. Llevan para Trinity. Herramientas. De KDE. Más. Modernas. Acerca de Dolph. Bueno. Claro. Estoy usando la versión 0.9. Que es. A ver. Es lo que. Estaba. En la versión de Dolph. Dolphin. Al momento en que se. Cambia de KDE 3. A KDE 4. Una versión. Bastante viejita. Pero por lo menos. La sostienen. Para tener la alternativa. A Conqueror. A mi particularmente. Conqueror. No. No me. No me gustaba. Si. Yo siempre. Usaba Dolphin. Lo que pasa. Que yo. A KDE. Lo usé. Desde la versión 4. En adelante. No desde la versión 3. Pero yo. Todavía existía. Conqueror. En la versión 4. Y yo no lo usaba. Usaba Dolphin. Y un navegador web. Dedicado. Específico. Para eso. Que más tenemos. Bueno. El gestor de paquete. Synaptic. Bueno. Console. Crusader. El Casis Guard. Bueno. Un montón de cosas. De la suite. De KDE. Que más. En utilidades. Tenemos. Un programita. Para grabar. Imágenes ISO. Que no lo conocía. Que se llama. Imager. No lo conocía. Parece ser. Que es un. Es un. Como un clon. De Balena Etcher. Me parece. Hecho por la gente. Q4 OS. Después les cuento algo. Que me llama la atención. Con respecto al teclado. Con respecto al menú. Digamos. Bueno. Acá tenemos todas las. Las preferencias. Tenemos. Arc. Como archivador. El mismo que trae. Plasma 5. Etcétera. Y el editor. Que será. CarWrite. Y Kate. Si. Todo igual. A ver. Quiero ver. Que versión de Kate. Trae. Y trae la versión. 2.5. 14. Una versión. Super vieja. De Kate. Pero. Que. La están. Manteniendo. Sosteniendo. En paralelo. Junto con el desarrollo. De Trinity. Lo cual está. Muy. Pero muy bueno. Que les decía. Que si yo. Abro. El menú. Con la tecla super. Y toco. Se cierra. Lo ven. Es raro. Ese comportamiento. Tengo que. Digamos. Tocar la tecla. Y dejarla unos segunditos. Presionada. Y ya se quedó. Raro. Claro. No sé si será un bug. O algo así. No me pasa lo mismo con el touchpad. Con el touchpad. No. Tiene un funcionamiento normal. Solamente con la tecla super me pasa eso. Ven. Y bueno amigos. Vamos a ver. Dice acá configurar el escritorio. Y tenemos acá bueno las la posición. Los colores. La imagen. El fondo. Dice logo artístico. Claro. Esto era. Así era bastante viejito. Tenemos el wallpaper de Air. También esto se usaba mucho en KD4. Tenía así por defecto. Centaurus. Bueno. Son todos. Claramente fondos abstractos. Los fondos de Debian. A ver si hay algo. Ahí tenemos imágenes. Esto es una campiña italiana. A ver. Apliquemos. Esta es una campiña italiana. Esto debe ser cerca de los Alpes. Dolomiti. Chimerlo. A ver. Que buena foto. Ah. Tremendo. Que buen wallpaper. Me lo voy a robar este wallpaper. Eh. El clásico. Etais. Que era de KD. Este. Uy. Se me fue. Que era de KD4. Eh. A ver. Bueno. Los wallpapers son espectaculares. Las fotos. Están bárbaras. Y. Y. La verdad que. En conjunto con todo el tema de escritorio. Esta. Genial. Lo que no me gusta es que se me acaba de ir la pantalla. O sea. Apreté la tecla super. Y se me fue la pantalla. Pero bueno. Cositas. Que quizás con un par de actualizaciones. Se arreglen. O que además tienen que ver con el hecho de que lo estoy ejecutando. En. Máquina virtual. Pero. Les digo. Es un. A ver. Es. Es algo. Absolutamente. Perfecto. Mira. Estos son los fondos de KD4 del año. Pero. Es un. Es un entorno. Sumamente. Rápido. Y usable. Les digo. Muy. Muy. Muy lindo. Bueno. La verdad. Tiene. Tiene unos fondazos. Tiene unos fondazos. El tema está muy lindo. Comportamiento del escritorio. Fíjense. Todo lo que podían configurar. Es decir. Cuando hablamos de que KDE es un sistema que tiene muchísimas opciones de configuración. Y bueno. Esto. Como lo ven. Sigue su. Su tradición. Porque esto ya era así desde antes. Tenemos. Salva pantalla. Si. Acá. Acá. Para configurar. Por ejemplo. Si queremos escribir algo. Una presentación de imágenes. Ven. Tal cual como era en KDE 3. Y las opciones de configuración de pantalla. La verdad. La verdad. Trinity. Que belleza de entorno de escritorio. Que belleza de entorno de escritorio. Ahora. Consejo. Si. Si lo quieren usar. Es livianito. Pero bueno. Van a tener que seguramente o al menos lo que yo haría es complementarlo con ciertas cosas. Por ejemplo. Cambiaría el gestor de archivos. Buscaría otro tipo de aplicaciones para sustituir algunas cositas. Pero después el resto es una preciosura. Es un lindo. Es un lindo. Lindo. Lindo sistema. Con un look muy. Muy. Vintage. Bueno amigos. Esto fue Trinity. Quería mostrarles esta distro con este entorno de escritorio. Tan pero tan peculiar. Y bueno. La verdad. A mí me ha gustado mucho. Es este enfoque un tanto retro. Un tanto vintage. Pero una distro que es ligera. Y es una distro que en un ordenador de los nuevos directamente vuela. Vuela. Y tiene su brillo. Es un entorno que tiene su brillo. Bueno. Y a los más nostálgicos seguramente le va a gustar muchísimo este enfoque. Así que nada. Si disfrutaron el video. Por favor. Suscríbanse. Es gratis. No les cuesta nada. Y pasen la voz. ¿Sí? Pasen la voz. Así la comunidad se va haciendo cada vez más grande. Los nuevos suscriptores. Un fuerte abrazo. A los de antes. Un fuerte abrazo. Y estamos viéndonos en el próximo episodio de La Garza Resistente. Chao. 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 Chao.